Toque la pantalla. Venga, pero no le ganas de saber a los dos. ¡Ay, sí! No le han pasado a los dos. No, tan elegante. ¿No? Algo real y fue como hombre. Creando fotos. ¡Pacharte! Yo las quiero ver. Están las de gana. ¡Ay! ¡Ay! ¿A qué? ¿A qué? Política pasa a cobrar. Gracias. Listo, muéstramelo un segundo y también.